A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 19 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y antes de comenzarlo les recomendamos que visiten su plataforma informativa. Allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Comenzamos este informe técnico diario con la acción de Preferencia Alda Vivienda, que mantiene como resistencia técnica niveles de 20 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 días y como el activo permanece en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Destacamos que en las últimas jornadas ha venido acelerándose el volumen de operaciones. Como resaltábamos en nuestro último informe, estaremos atentos a las señales otorgadas por los parabólicos, que aún no señalan ninguna reversión en la tendencia actual. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Colcap, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, mantiene su soporte ubicado en los 1,100 puntos y una resistencia cercana a los 1,180 puntos. Para su marco de tiempo diario, se conserva un desplazamiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, mantiene su soporte técnico ubicado en los 30,500 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe, y una resistencia cercana a los 34,800 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, que conserva como soporte técnico diario los 30,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 37,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Continuamos con la acción de BHI, que viene mostrando bajos volúmenes de negociación, y elaborando velas tipo Doji para la última jornada. Mantiene como soporte técnico los 215 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 262 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa una tendencia lateral. La acción de la BBC, que no presenta operaciones en la última jornada, soporte ubicado en los 9,500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia técnica demarcada en los 10,800 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Celsia, que mantiene como soporte técnico diario los 2,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2,950 pesos. El activo estaría tratando de estructurar un cruce bajista de su EMA de 20 y 40 días. Para su marco de tiempo diario, mantiene una tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene como nivel de soporte técnico los 2,900 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 3,200 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. Proseguimos con la acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva. Mantiene su resistencia técnica ubicada en los 13,700 pesos, y un soporte cercano a los 12,800 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Ecopetrol, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 2,140 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 1,990 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 1,840 pesos, y un soporte demarcado en los 1,600 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Olívar, con un soporte técnico diario ubicado en los 61,000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 65,500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la demanda permanece en control, mantiene su soporte técnico ubicado en los 8,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 10,000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Este ocástico estaría ubicado en niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Surordinaria, que conserva como resistencia técnica a los 45,500 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 40,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos con este informe con la acción de ISA, que conserva como soporte técnico diario los 17,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 18,400 pesos. Sería la parte superior de este nivel, y ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Mineros, que conserva como soporte técnico diario los 1,850 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2,350 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, que conserva como soporte técnico los 520 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 610 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte técnico ubicada en los 26,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 29,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene como soporte técnico diario los 5,000 pesos. Y una resistencia cercana a los 6,000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene como soporte técnico diario los 11,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia demarcada en los 12,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 11,000 pesos. La acción de Promigas, que no presenta operaciones desde el día 12 de mayo, mantiene su soporte ubicado en los 4,000 pesos. Y una resistencia demarcada en los 4,380 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Conserva como resistencia los 7,500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 7,000 pesos. En su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece bajista. Esto es todo para el día de hoy.